¿Cuánto tiempo tarda en realizarse un avalúo de una casa? Bueno, pues también es interesante esta pregunta porque pues uno no sabe cuando va a solicitar los servicios de evaluación cuánto tiempo esperar de un perito evaluador. Entonces la respuesta, según nuestra experiencia como peritos evaluadores, es que pudieras considerar un tiempo razonable para la entrega de un avalúo de una casa, unos cuatro o cinco días hábiles es un tiempo pues entendible, ¿no? Porque el evaluador tiene que vaciar toda la información, tiene que hacer la visita de inspección. O sea, tenemos que hacer varias cosas, tenemos que hacer un estudio de mercado y así le das tiempo suficiente al perito evaluador para que haga su trabajo de forma adecuada y te entregue un trabajo pues bien hecho, ¿no? Obviamente, pues de repente sí puede darse la situación en que tengas alguna urgencia y que le digan, no, lo necesitaba Marcelo, lo necesito para mañana, lo evalúo. Pues igual y si pudiera tenerse listo de un día para otro, obviamente pues todo se tendría que juntar toda la información el mismo día y la visita de inspección el mismo día para entregar al día siguiente, sí. Pero obviamente, y debes de entender, pues la tarifa no va a ser la misma que el trabajo normal, el que el trabajo urgente. ¿Cuánto más? Pues no sé, depende de cada evaluador. Yo diría que desde el doble pudiera ser alguna tarifa que se pudiera cobrar en el caso que te adquieras algún trabajo así de urgente, ¿verdad? Pero eso es más o menos el tiempo que pudieras esperar cuando contratas los servicios de un perito evaluador. Bueno, espero que te haya servido esta información. Te recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, el Corredor Público 31 de Nuevo León y Perito Valvador. Te pido por favor que me sigas en mis redes sociales bajo el nombre de Corredoría Pública 31 de Nuevo León en nuestra fanpage de Facebook, así como también en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.